Bienvenidos al tutorial número 29 en el que seguimos viendo tipos especiales de declaraciones. Después de terminar de ver los condicionales vamos a empezar a ver los loops, los bucles. En los videotutoriales anteriores vimos que un condicional da lugar a que un bloque de declaraciones se ejecute una vez si el valor de su expresión de comprobación nos da verdadero, true. Por su parte los loops dan lugar a que un bloque de declaraciones sea ejecutado repetidamente durante tanto tiempo como la expresión de comprobación se mantenga verdadera. Es decir, nos devuelva true. Los loops para empezar llegan con tipos muy variados. El loop while, do while, for y for in. Estos tres, while, do while y for, tienen efectos muy similares, aunque la sintaxis varía. El último tipo de loop, el for in, es un tipo especializado de loop usado con objetos. Empezaremos nuestra exploración de los loops con la declaración while, que es el tipo de loop más sencillo dentro del loop. Desde un punto de vista estructural, una declaración while se construye de forma muy similar a como se hace una declaración if. Si lo recuerdas de los videos tutoriales anteriores, lo único que cambiaría aquí es que la palabra clave en vez de ser while sería if. If, entre paréntesis, condición, y se abría las llaves con las subdeclaraciones que se tendrían que ejecutar. En este caso, como vemos, simplemente cambiamos el if por el while y la estructura, la sintaxis del código es exactamente la misma. Si la condición es true, verdadera, las subdeclaraciones son ejecutadas. Pero, a diferencia de lo que ocurre con la declaración if, cuando la última subdeclaración ha finalizado, la ejecución se inicia de nuevo al principio. Es decir, el intérprete hace un loop, un bucle al inicio de la declaración while. El segundo paso a través de la declaración while se lleva a cabo como la primera. Vuelve a ser evaluada la condición y si ésta sigue siendo verdadera, sino sigue devolviendo true, las subdeclaraciones son ejecutadas una vez más. Este proceso continuará hasta que la condición se convierta en false. Cuando el intérprete, después de hacer un bucle, vuelva a analizar la condición y ésta le devuelva false, es cuando el bucle dejará de ejecutarse y, por lo tanto, las subdeclaraciones incluidas entre las llaves dejarán de ejecutarse a sí mismo. Aquí vemos un ejemplo de loop muy simple que nos sirve para ver la sintaxis, la estructura en un caso práctico. A diferencia de todos los demás, éste no lo pruebes porque te da un error, incluso puede colgar el equipo. Ya veremos posteriormente por qué. Como vemos, en primer lugar se define una variable. Normalmente el nombre y suele utilizarse en los loops y se le da un valor 3. Y como vemos posteriormente, esta estructura aquí la vemos while y entre paréntesis y menor que 5, mientras y se mantenga menor de 5, 3 que sale a la ventana diciendo que x es menor de 5. Aquí vemos, por lo tanto, un ejemplo práctico de un loop y lo más simple que pueda existir. Como decíamos hace un momento, el ejemplo representa la correcta sintaxis de un loop while, pero lo más probable es que nos dé un error. Para ver por qué nos daría este error, vamos a seguir viendo cómo el intérprete ejecutaría este ejemplo si lo lleváramos a cabo. El intérprete empieza con la declaración antes de la declaración while, var i igual a 3, lo que configura la variable i como 3. Como esta variable i va a ser usada posteriormente en la expresión de comprobación, aquí lo vemos dentro del loop while, este paso a menudo es llamado la inicialización del loop. A continuación, el intérprete empieza a ejecutar la declaración while resolviendo la expresión de comprobación entre paréntesis, i menor que 5. Como i es 3, i3 es menor que 5, el valor de la expresión de comprobación es verdadero, nos devuelve true. Por eso el intérprete ejecuta la declaración 3 que se encuentra dentro del loop y que se le llama a veces el cuerpo del loop. Aquí tenemos una única declaración, recuerda que podríamos tener más declaraciones o subdeclaraciones. Con esto hecho, llega el momento de repetir el loop, de hacer bucle. Y, de nuevo, el intérprete comprueba el valor de la expresión de comprobación. El valor de la variable i no ha cambiado, así que la expresión de comprobación sigue siendo verdad, nos sigue devolviendo true. Y el intérprete ejecuta la declaración 3 de nuevo. Después de que el cuerpo del loop ha terminado de ejecutarse, es el momento de volver a repetir. Y el intérprete vuelve de nuevo al comienzo a comprobar una vez más la expresión de comprobación. ¿Qué es lo que ocurre? Que la variable i todavía no ha cambiado, así que la expresión de comprobación sigue siendo verdad. Y el intérprete debe ejecutar la declaración 3 una vez más, y otra, y otra, y así siempre. Como la expresión de comprobación siempre nos va a devolver verdad, la variable i es 3 y no cambia, eso va a hacer que el loop se esté repitiendo constantemente. Esto es lo que se denomina un loop infinito, y en ActionScript un loop infinito causa un error. Por eso indicábamos antes que no intentaras hacerlo. Nuestro loop es infinito porque le falta una declaración de actualización que cambie el valor de la variable i que usamos en la expresión de comprobación. Es una declaración de actualización lo que la mayor parte de las veces causa que la expresión de comprobación en un determinado momento nos devuelva false en lugar de true, lo que hace que se finalice el loop y dejen de ejecutarse, por lo tanto, las subdeclaraciones que contiene. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para arreglar nuestro loop infinito añadiendole una declaración de actualización? Aquí lo vemos. Usamos el operador, que si recuerdas puedes repasarlo en los videotutoriales dedicados a los operadores, que hace que aumente el valor de i en 1, y por lo tanto, cuando se ejecuta, después de comprobar que se cumple la condición, ejecuta el trace, pero después también ejecuta la actualización, de la que hablaremos ahora más en detalle, y por lo tanto, la próxima vez que el intérprete vuelva a analizar, i ya no será 3, sino que será 4. En este caso, seguirá siendo menor que 5, pero en la siguiente, cuando sea 5, ya no se cumplirá, y el loop, el bucle, dejará de ejecutarse y continuará la ejecución normal del clip de película. Por lo tanto, esta declaración de actualización del loop ejecuta una tarea fundamental para que la actividad del loop tenga sentido. Lo que hace es contar. Por eso, a veces a la variable i se le llama un contador. Se mueve a través de una predecible secuencia numérica y, por lo tanto, es perfecto para tareas metódicas, tales como la duplicación de clips de película o acceder a los elementos de un array. Vamos a empezar a ver ejemplos prácticos de la utilización de loops, a partir de lo que explicamos hasta ahora. Vamos a ver cómo llevar a cabo una determinada acción en Flash, en este caso duplicar un clip de película, primero sin usar un loop y, posteriormente, usando un loop while, para ver para qué sirven los loops y cómo puede ahorrarnos una gran cantidad de trabajo. Para hacerlo, por tanto, crea un clip de película, le llamas prueba, y con lo que quieras dentro de ese clip de película. Y, posteriormente, vas a crear cinco instancias en el escenario, utilizando el mandato duplicate movie clip. Aquí lo ves, siempre te tienes que poner, en este caso, ya es el clip de película, el nombre, prueba, y vas numerándolos, prueba 1, 2, 3, y poniéndolos en distintos niveles también, 1, 2, 3, y vemos, posteriormente, cómo se duplica en el escenario. Después de haber hecho esto, intenta hacer lo mismo, pero utilizando el loop while, según la estructura, la sintaxis que vimos hace un momento. Como siempre, intenta hacerlo primero por tu cuenta. Cuando creas que ya has trabajado bastante esta práctica, lo veremos aquí en el videotutorial. Vemos, entonces, el ejemplo. Vamos a utilizar un clip de película ya creado, valdría cualquiera, en el que tiene un efecto para que veamos el funcionamiento. Decíamos que le íbamos a poner como nombre prueba. Vamos a darle un cierto recorrido para que se mueva por el escenario. Y ahora, con el fotograma 1 seleccionado, vamos a hacer que la película se duplique, utilizando duplicate-mobi-keep. Vamos primero a hacerlo, entonces, utilizando para cada duplicación, una vez el mandato. Tenemos que poner en primer lugar el nombre del clip de película que queremos duplicar. En este caso, le llamamos prueba. Ahora, tenemos que darle el nuevo nombre, por el que queremos que aparezca, prueba 1. Y el nivel en el que queremos que aparezca, en este caso, vamos a poner 1. Ahora, si queremos que se duplique 5 veces, podemos utilizar copiar y pegar. Copiar, ahora simplemente vamos dándole C y control V. Y ahora cambiamos en cada caso, vamos poniendo prueba 2, nivel 2, etc. Con lo cual, de una forma que no nos lleva demasiado tiempo, pues tenemos ya hecho 5 duplicaciones del clip de película prueba. De todos modos, imagínate si quisiéramos hacerlo con 100, el problema que podría plantearse, sobre todo el trabajo tremendo, y lo que tendríamos que hacer. Esto es lo que nos va a solucionar posteriormente el loop, como veremos. De momento, tenemos ya creado este ciclo de clip de película. Lo podemos aprobar ahora. Control, Probar, Película. Y vemos cómo se reproduce. Y cómo empieza a aparecer el clip de película, otra vez debajo del anterior, cada uno en su nivel. Cuando vemos, por lo tanto, se duplica la película. Vamos a ver ahora cómo podemos hacer lo mismo, utilizando un loop, para no tener que estar escribiendo cada vez la duplicación, y escribiéndolo una única vez. Con el loop, nos duplique la película las veces que queramos. Lo hacemos simplemente cambiando el código. Lo primero que hacemos es borrar el código que escribimos antes, y vamos ahora a escribir un loop while, para que nos haga lo mismo, sin tener que escribir cada vez el duplicate movie. Empezamos, por lo tanto, creando la variable, a la que llamamos y, que nos va a hacer de contador como indicamos antes. Y le damos un primer valor, 1. Ahora empezamos escribiendo la cabeza del loop, con la palabra clave while, y ahora entre paréntesis la condición que tiene que cumplirse, y, en este caso queremos 5 veces, por lo tanto ponemos menor o igual a 5, por lo tanto, mientras esto nos devuelva true, verdadero, abrimos clave, y ahora aquí ponemos que es lo que tiene que hacer, un duplicate movie clip. Y ahora como antes, entre paréntesis, tenemos que ponerle las condiciones, queremos que nos duplique la película prueba, que le llame prueba, y ahora en vez de poner 1 como antes, lo que vamos a poner más i, por lo tanto prueba más el valor que vaya teniendo i, que va a modificar al ser el contador, como veremos ahora. Y posteriormente el nivel en el que queremos que esté también, es el nivel i, que irá variando cada vez que se repita el loop. Así por lo tanto, aquí en vez de poner como antes prueba 1 o prueba 2, ponemos prueba más i, coma i para el nivel. Igual que antes ponemos un punto y coma, y ahora tenemos que poner el contador. i más más. Punto y coma, y cerramos llaves. A partir de lo que vimos hasta ahora, tienes que entenderlo ya perfectamente, mientras i sea menor o igual a 5, lo que tiene que hacer es duplicar el clip de película prueba, y el nombre que hay que dar es prueba más i, por lo tanto prueba más el valor que tenga i en ese momento, y lo pongan en nivel i, que también el que tenga en ese momento. Y posteriormente, después de haber duplicado la película, i tiene que aumentar en 1. Por eso la primera vez será 1, la segunda vez hará lo mismo con 2, 3, 4, hasta 5, y cuando sea mayor a 5, deja de cumplirse la condición, nos da false, y el loop deja de ejecutarse. Bueno, en este caso podemos observar aquí un error, recuerda siempre, esto hay que tener mucho cuidado, en este caso es un string, abrimos comillas, tenemos que cerrarlas, aquí, prueba más i. En este caso ahora, podemos probar como siempre la sintaxis por si acaso, ahora nos indica que no contiene errores, por lo tanto, en teoría debe funcionar. Lo probamos como hicimos antes, control, prueba de película, y vemos de nuevo aquí de película que se está reproduciendo, y como ahora, por detrás empiezan a aparecer las otras copias de cada una de los kits de película que ha creado, como puedes observar, en cada caso. Por lo tanto, aquí lo hemos hecho con 5, pero podría ser con 100, con 200, en este caso lo único que tendríamos que cambiar aquí es el valor de i menor o igual a 5, al número que quisiéramos, y nos duplicaría la cantidad de veces que quisiéramos. De nuevo, como puedes observar, tiene una cantidad de posibilidades enorme que iremos viendo distintos usos a lo largo del curso. Vamos a ver otro uso práctico de loop while, en este caso vamos a utilizarlo para recuperar valores de un array, aún no vimos los arrays, pero ya hemos hablado a lo largo del video tutorial, varias veces de ellos, aparte aquí, tienes en el ejemplo puesto como hay que escribirlo, y vamos a utilizar también una propiedad que nos da una gran capacidad de maniobra dentro de los loops, que es la propiedad len o tamaño, para que en vez de tener que poner un número determinado, se refiera a el tamaño de un determinado, en este caso, de una determinada variable. Vamos, por lo tanto, a hacer esta otra práctica para seguir viendo de forma mucho más clara la utilización de los loops. Crea, por tanto, un array al que llames gente y con varios nombres. Recuerda que el array es un tipo de variable, por lo tanto, tienes que utilizar la palabra clave var, le llamas gente, y después, entre corchetes, y cada uno de ellos con comillas y separado por comas, los nombres que quieras darle. Puedes poner los que quieras. Y después, intentar cooperarlo utilizando un loop while, como el que acabamos de hacer ahora, pero usando la propiedad lent, como ves aquí en condición, en vez de poner, como poníamos antes, un número 5, utilizando en este caso, gente lent, que se refiere justo a eso. Mientras sea, del tamaño, menor al tamaño de gente. Lo vemos entonces. Creamos primero el array, como decíamos, le llamamos gente, y ahora, como valores, igual, entre corchetes, los nombres que queramos, entre, como decíamos, vamos a poner, por ejemplo, ima, que no falte, Jesús, 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 y Eduardo. Acabamos de escribirlo, cerramos los corchetes, punto y coma. Ahí tenemos un array, que veremos en posteriores video tutoriales, más en detalle, todo lo que tiene que ver con ellos. Ahora, lo que hacemos en primer lugar, es crear la variable, que nos va a servir de contador, en este caso, recuerda que los arrays, empiezan a contar desde cero, no desde uno, así que ponemos el primer valor de i, igual a cero, punto y coma. Y ahora, tenemos que escribir la condición, después de la palabra clave, while, como siempre, abrimos paréntesis, y ponemos la condición, decíamos, utilizando la propiedad length. Por lo tanto, le indicamos, mientras i, sea menor, que el tamaño, de la array gente, por lo tanto, tenemos que poner, gente, gente, punto, length, esta es la condición, que se tiene que cumplir, en vez de poner un número, ponemos que tiene que ser, i menor que el tamaño de gente, en este caso, como vemos, son cuatro, aunque es cero, uno, dos y tres, porque empiezan cero, pero son cuatro, los valores, que contiene el array. Pues mientras que i, sea menor que eso, entonces abrimos llave, y ponemos que, es lo que queremos, que se ejecute, como siempre, las subdeclaraciones. ponemos que se ejecute, un trace, abrimos paréntesis, en el que ponga, comillas, nuestro, el elemento, de gente, número, dejamos un espacio, cerramos comillas, y ahora le indicamos, que el número ponga, más i, para que sea el número, del array más uno, recuerda que empieza en cero, por eso, ponemos más i, ahora vamos a poner otro, unas comillas, para que ha parecido separado, un espacio en blanco, y ahora un más, comillas, es, dos puntos, comillas, por lo tanto, hasta aquí, lo que aparecerá, será el elemento de gente, número primero, uno, dos, tres, es, y ahora aquí, queremos que nos indique, cada uno de estos valores, ima, jesus, o eduardo, en cada uno de ellos, por eso, tenemos que poner, más, el nombre de la variable, empty, y ahora tenemos que indicarle, cuál de los arrays, queremos que nos presente, de valores del array, queremos que nos presente, por eso ponemos, y, en cada caso nos dará, el valor que en ese momento, sea el de, punto y coma, y con esto ya tenemos creado, el trace, que lo que va a hacer, es que en cada caso, nos vaya apareciendo, el elemento del agente, número uno, es, y aquí aparecerá, agente i, ima, el dos, jesus, eduardo, que nos queda ahora, para poner aquí, piénsalo un poco, recuerda de otras veces, que es lo que tendremos que hacer, ahora, y que, en, un tipo de loop, while, es siempre, necesario, bueno, aquí en este caso, recuerda siempre, que el trace, tiene que acabar, con unos paréntesis, en este caso, los conchetes, son para el array, y ahora, lo que tenemos que escribir aquí, siempre, lo que decíamos, es el contador, i, más, más, para que cada vez, que el loop vaya pasando, aumente el valor de i, en uno, y de esa manera, nos caigamos en un loop infinito, que ya explicamos antes, hecho esto, cerramos las llaves, y en teoría, debía estar bien escrito, probamos como siempre, el script, y nos indica que no contiene, errores, a medida que los scripts, van haciendo complejos, el uso, del, comprobador, es fundamental, porque, es, bastante normal, que, falte de poner unas comillas, de cerrar unos paréntesis, etc, es lo más normal, que ocurra, pues con esto, tendríamos ya escrito, nuestro código, creando un array, con varios valores, y mediante este loop, iremos recuperando, en cada uno de ellos, el número, en el que se encuentra, y el valor que tiene, lo probamos, control, probar película, y vemos como se ejecuta, y aparece, el elemento de gente, número 0, es sigma, el elemento de gente, número 1, es Jesús, número 2, es Jesús, y número 3, es Eduardo, vemos por lo tanto, como se ha ejecutado, nuestro loop, vamos a seguir viendo, más plásticas, en el uso del loop, while, para irnos habituando, y en este caso, vamos a usar el loop, junto con una función, que vimos cuando, estudiamos los strengths, si recuerdas, char at, valía para recuperar, con un índice, uno de los valores, de las letras, dentro de un string, de un string, por ejemplo, char at 3, nos devolvería, la letra 3, de ese string, vamos a utilizarlo, junto con la propiedad, len, para recuperar, las letras de una palabra, por ejemplo, Santiago, así que crea una variable, llamada ciudad, pone como valor Santiago, e intenta crear, un loop while, que mediante la función, char at, nos recupere, cada una de las letras, de la palabra Santiago, lo vemos entonces, creamos, la variable, llamada ciudad, y le damos como valor, Santiago, diciendo, punto y coma, ahora, antes de iniciar el loop, vamos a escribir la primera parte, que va a aparecer del trace, en el que pondremos, las letras, de la variable, ciudad, son dos puntos, un espacio, para que aparezca el espacio, comillas, cerramos paréntesis, y punto y coma, y ahora sí, vamos a ver, el modo, mediante un loop, de recuperar, las letras, de la palabra Santiago, entonces, para empezar, empezamos, creando la variable, que nos va a servir, de contador, y le damos, un valor, cero, y ahora, escribimos, la condición, en la cabecera, de el loop, la palabra cabe, while, y entre paréntesis, la condición, que tiene que cumplirse, seguimos utilizando, la propiedad lent, que tiene un gran uso, para este tipo de loops, como iremos viendo, ponemos, por lo tanto, mientras i sea menor, igual que hacíamos antes, en la variable, ciudad, lent, que el tamaño, de ciudad, mientras esta condición, se cumpla, pues entonces, se tiene que ejecutar, y ahora, ponemos, las subdeclaraciones, que tienen que ejecutarse, en este caso, dos, en el primer lugar, que aparecerá, después de este trace, entonces, un nuevo trace, con uno, de los valores, de ciudad, y decíamos, utilizábamos, la función, char at, para recuperar, un índice, en este caso, irá siendo, en cada caso, el que tenga, el valor de i, en ese momento, por lo tanto, es char at i, y ahora, observa, que tenemos, que cerrar, otra vez paréntesis, para el trace, y punto y coma, al terminar, la declaración, punto y coma, y ahora, como siempre, el contador, tenemos que recordarlo, para que, vaya cambiando, bueno, ahí lo tenemos, punto y coma, de nuevo, y cerramos, las llaves, para indicar, que se acaban, las subdeclaraciones, que tiene que ejecutar, mientras se cumpla, la condición esta, nos devuelva, verdadero, probamos, en primer lugar, la sintaxis, revisamos la sintaxis, vemos que, no contiene errores, en teoría de vida, está bien, ahora, como vemos, lo que tendrá que hacer, entonces, es, ir apareciéndonos, mientras, el tamaño sea menor, al de Santiago, a ver, las letras de la variable, de ciudad, son, y después aquí, tendrá que ir apareciéndonos, s, s, n, t, y, a, g, o, probamos, control, probar película, y aquí, lo vemos, las letras de la variable, ciudad, son, y, la propiedad, charat, nos devuelve, la función charat, nos devuelve, cada una, de las letras, como podemos ver, aquí, vamos a hacer, una última práctica, un poco más complicada, que ya se acerca más, al lenguaje de programación, que tendrás que usar, cuando quieras crear, tus propios, action script, de nuevo, vamos a intentar, recuperar, pero en este caso, un conjunto de palabras, de un array, vamos a crear, por lo tanto, primero un array, al que llamamos palabras, y vamos a darle como valores, las palabras, de la frase, Santiago, es la capital de Galicia, y vamos a intentar, que nos devuelva, la frase, usando, cada una, de las palabras, incluidas en el array, para ello, tendremos que utilizar, de nuevo, la propiedad, len, y el loop while, de todos modos, para que no nos salga, como antes, en una columna, sino como una frase, seguida, tendremos que crear, una variable, y utilizar el operador, más igual, para que añada, cada vez, una de las palabras, y también veremos, ahora en la práctica, pues intentar hacerlo, veremos también en la práctica, como utilizando un condicional, podemos hacer que, el propio, action script, cree, los espacios, contra las palabras, excepto con la última, que tiene que poner un punto, intenta hacerlo, por lo menos, en la parte, que sea posible, y posteriormente, lo vemos completo, en esta última práctica, sobre loop while, que de este modo, creo que quedan claros, su funcionamiento, y usos. Empezamos, entonces, y como decíamos, en un principio, vamos a crear una variable, a la que llamamos palabras, y que va a ser un array, que contenga, un conjunto de palabras, como siempre, el array, tiene que ir entre colchetes, y cada uno, de los elementos, del array, entre comillas, vamos a poner, Santiago, sería el primero, y separado por comas, de los otros, comillas, es, comas, la, capital, de, cerramos los colchetes, del array, y punto, y comas. Para que sea funcional, posteriormente, la recuperación, de estas palabras, vamos a crear una nueva variable, que será posteriormente, la que mediante un tris, nos devuelva, la frase completa. Creamos entonces, por lo tanto, una nueva variable, a la que llamamos sentencia, y que, como decíamos, será la que posteriormente, usemos, para recuperar con un tris, la frase completa. Ahora, empezamos a escribir, el loop while, y como siempre, cuando empezamos a escribir, empezamos con la inicialización, en este caso, la creación de la variable, y, que vamos a utilizar, como contador, le damos como valor 0, recuerda que no siempre, tiene por qué empezar en 0, en este caso, si empieza a partir de 0, porque el array primero, recuerda que es 0, y, en la cabecera, escribimos la palabra, clave while, y, ahora, como siempre, la expresión de comprobación, o la condición, i, menor, a palabras, y le vamos a usar la propiedad de antes length, muy útil, ya que es, mientras que i sea menor que el tamaño, de, en este caso, el variable array length, mientras esta condición se cumpla, pues, ahora, le tenemos que indicar, las subdeclaraciones, que tienen que cumplirse, ¿qué es lo que queremos que haga, en este caso? Como decíamos antes, vamos a utilizar la variable sentencia, por lo tanto, queremos que cada vez, que se siga cumpliendo la condición, se añada, a la variable sentencia, cada uno de los elementos, del array palabra, que en este caso, coincida con el valor de i, así, en la primera pasada, nos recuperará Santiago, en la segunda es, en la segunda la, etcétera. Entonces, ahora, lo único que tenemos que hacer, es escribir eso, y empezamos a poner, la variable sentencia, y que le añada, recuerda, el operador, más igual, para que, añada al valor que tenga, más, lo que vamos a poner ahora, más igual, y en este caso, va a añadir siempre, lo que haya, haya en sentencia ya, palabras, y entre corchetes, le indicamos, cuál de las palabras, queremos que nos devuelva, como en este caso, va a variar, y va a ser, la que en este caso, sea i, ponemos i, entre corchetes, por lo tanto, aquí le indicamos, que mientras no se, mientras siga cumpliendo, que el tamaño de i, sea menor, que el de la raíz de palabras, vaya añadiendo, el elemento, de la raíz de palabras, que en este caso, coincida, que en cada caso, coincida con cada pasada, con el valor de i, por lo tanto, irá añadiendo, primero Santiago, después es, después la, etcétera, etcétera. que ocurre, que en este caso, como verás, lo que hará será unirnos Santiago, es la, todo junto, sin separar, una palabra de otra, ya que no, lo, detesta. Podríamos haber hecho, en cada caso, poner Santiago, y haber hecho, sí, un espacio, una forma un poco más, artesanal, pero que funcionaría, pero de todos modos, vamos a ver cómo hacerlo, utilizando, un condicional if, dentro del loop, para que el propio, action script, el intérprete de action script, determine, si tiene que poner un espacio, después de, algunas de las palabras, o no, tiene que hacerlo, en todas, menos en la última, donde no necesitamos ese espacio, vamos a ver, cómo crear ese condicional, que es lo que queremos, entonces, que hagan, recuerda siempre, que es importante, antes de escribir, todo el código, preguntarse, en lenguaje normal, que es lo que queremos que hagan, entonces, lo que queremos es que, con todas las palabras, del array, excepto con la última, después de esa palabra, ponga un espacio, entonces, lo que tenemos que indicarle, es eso, es un condicional, un if, y ahora, como condición, si, no es la última palabra, entonces, por lo tanto, si i, es menor, de palabras, punto, length, tamaño de palabras, menos uno, con esto, hacemos referencia, a la última de las palabras, si es menor, o sea, que esto, va a coincidir con todas, excepto con la última de las palabras, pues si es así, si es cualquiera de las palabras, que no sea la última, lo que indicamos aquí, pues ahora abrimos paréntesis, y, ponemos lo que queremos que se ejecute, y de nuevo, nos preguntamos, ¿qué es lo que queremos que haga? pues, que le añada a sentencia, un espacio, por lo tanto, le añadirá a la variable, al final de lo que haya escrito en variable, en ese momento, un espacio, por lo tanto, ponemos, sentencia, de nuevo, el símbolo para añadir, más, valor de sentencia, más, y un espacio, comillas, espacio, comillas, punto, y, punto, de este modo, con todas las palabras, excepto con la última, lo que va a hacer, es añadir un espacio, después del final, así que como vemos, cada vez que pase con el bucle, lo primero que hará, será añadir, eh, el elemento del array, que coincida con el número de, en ese momento, y posteriormente, excepto con la última, que nosotras, va a añadir un espacio, con el, ya tendremos, Santiago, espacio, es, etc. Y ahora ya, para acabar de redondear, la forma de hacerlo, ¿qué es lo que queremos que añada, al final de la última palabra, que no es un espacio, un punto? Pues, simplemente, hacemos un else, y, si, en el caso de que no se cumpla la condición, que va a ser solo con la última, palabra, en este caso, cerramos, paréntesis, de list, y escribimos, else, en otro caso, abrimos paréntesis, pues, si, en este caso, pues, lo que tiene que hacer es, sentencia, y ahora ya, tendrías que saber escribir, que aquí lo voy a poner aquí, más, igual, y vamos a poner un punto, pues, ya está, comillas, punto, comillas, punto y coma, para terminar, y cerramos, en este caso, las llaves del condicional, recuerda que esto está dentro del loop, por lo tanto, ahora tenemos que finalizar el loop, aunque nos queda, todavía de escribir, el contador, que nunca debe olvidarse, así que, lo hacemos, simplemente, sigo escribiendo, y ahora aquí, ponemos el escribidor, recuerda, y, y, los dos signos más, para que aumente el valor de y, en un, por lo tanto, cada vez que pase por aquí, si es cero, se convertirá en uno, la próxima vez en dos, tres, etc., como ya explicamos en su momento, y, ahora, si, cerramos el loop while, con nuevas llaves, hasta aquí, tenemos, lo que queremos, que es, que nos devuelva, como una frase, como una sentencia, los elementos, del array, palabras, ahora, lo que tenemos, es que, ponerlo en un sistema, para que, verlo, en este caso, vamos a hacerlo con un trace, que es la forma más cómoda, para ver, el resultado que decimos, pues tenemos que hacer un trace, sentencia, sentencia, punto y coma, y con esto, tenemos escrito, el código, en este caso, como veis, es un loop, que incluye dentro, un condicional, comprobamos, en primer lugar, si la sintaxis es correcta, vemos que nos dice, que no contiene errores, recuerda, que esto nos indica, que la sintaxis está bien escrita, lo cual, no quiere decir, que no pueda tener, algún tipo de facha, en este caso, tal como está escrito, nos va a dar, un error, ahora explicaremos, por qué, vamos a verlo, de todos modos, está bien, hecha toda la, estructura, y va a funcionar, pero, nos va a aparecer, al principio de la frase, undefined, vamos a verlo primero, control, probar película, y como vemos, aparece aquí, un primer, undefined, y después, como vemos, si quitamos undefined, si aparece todo, como decíamos, Santiago, es la capital de Galicia, todas separadas por un espacio, y Galicia acabada en un punto, por qué razón, nos da undefined, a partir de lo que ya hemos visto hasta ahora, y los más aplicados, siguiendo el curso, si lo piensan un poco, podrían quitarlo, es un pequeño error, que incluimos aquí, en la variable sentencia, y que si observas, podrías intentar saber, qué es lo que tienes que poner ahí, para que no aparezca, undefined, ¿a qué se debe? Si observas, aquí vamos a utilizar, cuando le decimos que vaya añadiendo, ponemos a la variable sentencia, y después le vaya añadiendo las palabras, pero aquí ponemos sentencia, y qué valor tiene sentencia, en este caso, no le ponemos ninguno, en teoría, pues no aparecerá nada, pero, si recuerdas, cuando estudiamos las variables, dijimos que por defecto, si no le damos ningún valor, a una variable, por defecto, a cimescript, le da el valor undefined, y por eso es lo que nos devuelve aquí, cuando hacemos el trace, ¿qué tenemos que hacer entonces, para que no ocurra? Darle un valor, nada, simplemente poner igual, comillas, comillas, sin espacio ni nada, comillas, comillas, y con esto, aquí lo que le indicamos, es que sentencia, no tiene ningún valor, entonces ahora sí, así escrito, lo que tendrá que hacer, es, cuando empiece la primera vez sentencia, no tiene nada, y pondrá la primera palabra, que es Santiago, probamos así, control, probar película, y vemos como ahora, efectivamente, aparece Santiago, es la capital de Galicia, empezando por Santiago, con espacio en cada una de las palabras, y la última, acabada en punto, por lo tanto, como vemos ya, con un trozo de código, de cierta sofistificación, que demuestra, como siguiendo el curso, a estas alturas, ya podemos empezar, a crear auténticas joyas, en Aftime Script, terminamos ya, este video tutorial, para no hacerlo más denso, dedicaremos varios más, a seguir hablando, de los loops, y acabamos, simplemente, haciendo referencia, al contador, recuerda que, prácticamente, todos los loops, incluyen siempre, algún tipo de contador, que también se llama, repetidor o variable índice, y que es útil, usado con la propiedad, len, como vimos hace un momento, sin embargo, existen también loops, que no dependen, de un contador, sino que, comprueban algo, y mientras que esa comprobación, de true, se repite loop, y cuando de false, finaliza, lo vemos aquí, en un ejemplo, que en este caso, no vamos a hacer, pero como vemos, utilizamos una propiedad, que ya vimos también, typeof, que si recuerdas, nos devuelve, el tipo, de objeto, que se está utilizando, nos devolverá, si es un string, un número, un number, en este caso, un mobile clip, aquí, aquí lo que hace entonces, es utilizar un loop, en el que la condición, es que observe, si en un nivel, existe un mobile clip, o no, mientras, exista mobile clip, no hace nada, cuando no exista, nos devuelve, diciendo que en ese nivel, el primer nivel vacío, es, nos indica que aquí, no hay ningún clip de película, en este caso, entonces, podríamos cargar ahí, una película, ya que está vacío, ese nivel, aquí tenemos un ejemplo, que no es con contador, sino que, examina por niveles, y en el primer nivel, el que encuentra, que no hay un mobile clip, que el type of, no devuelve, que lo que allí existe, es un mobile clip, entonces, puede situar allí, un clip de película, con esto, terminamos este video tutorial, puedes hacer esta práctica también, veremos a lo largo del curso, otros muy similares, y, en el próximo video tutorial, empezaremos explicando, todos estos conceptos, que hemos visto, y de los que hemos hablado, como lo que es, la inicialización de un loop, la expresión de comprobación, para, aclararlos, y lo veremos también, en un esquema, para explicar, cada uno, su colocación, posteriormente, seguiremos viendo, los otros loops, que ya señalamos, al principio, de este video tutorial.